Buenas tardes, pues como tú dices, un partido muy complicado, sabíamos al rival al que nos enfrentábamos, sabíamos el escenario al que veníamos y sabíamos que iba a ser complicado. Hombre, una pena, la verdad, creo que ha demostrado el Celta por qué está arriba, nos ha ganado y muy merecidamente, la verdad, han hecho muy buena primera parte, muy buen partido y simplemente felicitarles por la victoria, una pena por nuestros chicos que querían dar una alegría a la afición, no ha sido posible, bueno, reflexionaremos, trataremos de analizar y mejorar de cara al próximo partido. Hemos dado la oportunidad a jugadores que creemos que se la merecían, han hecho una gran temporada en el juvenil conmigo y con mi compañero y la verdad que, bueno, simplemente tratábamos de presionarles alto, de hacer un partido complicado para ellos y una pena que no haya salido el plan, la verdad. Bueno, al final creemos que los jugadores quieren reivindicarse, creo que los jugadores quieren demostrar que son jugadores válidos para esta categoría, que yo estoy convencido de que lo son, y eso pasa por tener personalidad y ser valientes, no podemos renunciar a nuestro juego en base a lo que nos proponga el rival. Sí que es cierto que hay situaciones en las que posiblemente habría que haber sido más, jugar más en largo, haber sido más inteligentes en ese sentido, pero nada que reprocharles, es lo que se les ha mandado desde el banquillo, asumo yo mi responsabilidad y creo que dentro de lo que se ha visto en el partido no ha sido algo que no se haya penalizado. Sí, la verdad que creo que la segunda parte hemos quizá merecido algo más, por lo menos rascar un gol a favor y llevarnos una alegría de vuelta a Madrid, pero bueno, simplemente felicitarles por la entereza que han tenido, creo que han sacado el orgullo, creo que han demostrado en la segunda parte que estamos infinitamente mejor preparados que lo que la clasificación dice y simplemente felicitarles porque creo que hay que estar orgullosos de que han dado la cara en la segunda parte y han cuidado el escudo que llevan en el pecho.